Primera es una presentación que creo que es lo que debe ser, donde cada candidato diga quién es, de dónde viene, cuáles son sus proyectos, sus programas, y después, eso va a ser una participación de dos minutos para cada uno. Enseguida abordaremos el primer tema y el segundo tema con el mismo formato, con un orden sorteado previamente, ya tenemos sorteado el orden, va a tener una presentación cada candidato de tres minutos, inmediatamente después se abre un espacio de réplicas y contrarréplicas.